Aquí todavía hay cierto olorcito azufre. La semana pasada intentaron guarimbear esta tarima. Pero hoy estamos todos juntos. Y hoy va a ganar la alegría y la vida, ¿sí o no? Además hoy es 6 de diciembre. Y un día como hoy, en una noche, ya va a ser de noche, en una noche tan linda como esta, hace 16 años, en una noche tan linda como esta, aquí cerquita, mire ahí donde dice CNE, hace 16 años se obtuvo el primer triunfo electoral nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías. Y hoy estamos celebrando esos 16 años. ¡Feliz 16 años, Revolución Bolivariana! ¡Con el pueblo es que suena Caracas! ¡Con el pueblo en la calle es que suena Caracas! ¡Suena Caracas! ¡Suena Venezuela! ¡Y el pueblo está contento en la calle! ¡Feliz 16 años y para adelante! ¡Feliz 16 años y para adelante! ¡Vamos creando poder popular! ¡Vamos a traernos a Chávez para acá! ¡Que le entiende Chávez! ¡Que le entiende Chávez! ¡Que le entiende Chávez! ¡Feliz 16 años y para adelante! ¡Vuelve a la calle! ¡Vuelve a la calle! ¡Vuelve a la calle! ¡Suena Caracas con el pueblo en la calle! Tu voz se salva, ven y vamos creando por ir popular Vamos pues a lanzar, vamos creando por ir popular Y es que vuelo a la calle, vuelo a la calle ¡Vuelve a la calle! 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 Música Fíjense 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 Vuelve a la calle, vuelve a la calle Vuelve a la calle, vuelve a la calle ¡Eso! Muchísimas gracias Suena Caracas Suena Venezuela Suena la paz, suena la vida Muchísimas gracias Comuna Sónica, El Pacto Muchísimas gracias 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 Gracias